Ya estamos de vuelta en Ruedas con Estilo. Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad del Este para ver el lanzamiento de la nueva Audi Q2. Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad del Este para ver el lanzamiento. Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad del Este para ver el lanzamiento. Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad del Este para ver el lanzamiento. Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad del Este para ver el lanzamiento. Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad del Este para ver el lanzamiento. Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad del Este para ver el lanzamiento. Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad del Este para ver el lanzamiento deomma Nuestros amigos de Prestigio Group nos invitaron a Vicente de Prestigio Group nos invitaron a Ciudad Es un mercado diferente en Asunción, acá la gente sale menos Entonces realmente apreciamos mucho la presencia hoy de nuestros amigos y clientes aquí en nuestra casa Prestigio Group es una empresa integrante de un holding, un grupo de empresas que denominamos Grupo Impasa Entre las cabales se destaca la actividad industrial, tenemos dos industrias, una en andamiento, otra en construcción La representación de esta marca tan afamada a nivel mundial, líder en muchísimos mercados que es Audi Prestigio es una de las empresas más jóvenes del grupo El grupo ya tiene una trayectoria de más de 35 años en el Paraguay Y realmente estamos orgullosos de poder representar a una marca tan importante a nivel mundial como es Audi A parte de llevar un producto con garantía Que eso es a nivel mundialmente conocido Al ser un producto alemán es un producto garantizado Lleva la garantía de la representación que nosotros tenemos Gracias a Dios tenemos una solvencia empresarial que nos avala Lo que podemos decir que hoy somos los representantes más serios de la marca que nunca tuvo Audi en Paraguay Entonces le ofrecemos eso al cliente, no solamente un producto de primera Un producto totalmente innovador, un producto nuevo a nivel mundial Sino que toda la garantía de que el producto está en buenas manos De que va a tener la asistencia técnica necesaria De que va a tener al tiro del teléfono, contactar conmigo, contactar con la gente Que está en todo momento pendiente al llamado a un cliente Y tenemos personas especializadas a nivel técnico y a nivel comercial Para que le esté asesorando en todo momento en su compra y en la post-venta también ¡Gracias! 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 Cuando pienses en lubricantes, pensá en Chevron Protege tu motor desde el arranque Logrando un encendido más suave Mayor protección a altas temperaturas Y prolongando la vida útil del motor Además de extender los periodos de cambio de aceite Con una protección insuperable ¿Querés manejar tranquilo? Ponele confianza a lo más valioso Tu vehículo Ríos Repuestos Siempre un paso adelante ¿Sabías lo importante de usar aditivos en radiadores y no agua? Freestone mantiene el sistema de enfriamiento de un motor en óptimas condiciones Resistiendo altas y bajas temperaturas Puede ser usado en todo tipo de vehículo Y cuenta además con una línea exclusiva para vehículos diésel Freestone Encontralo en Ríos Repuestos Y en su amplia red de distribuidores de todo el país Ríos Repuestos Siempre un paso adelante Audi es innovación Exclusividad y detalle Audi es prestigio Baterías Rocket La batería que su vehículo merece Rocket Le brinda más energía y mayor durabilidad al mejor precio del mercado Rocket Es la batería número uno de Corea Y equipo original de los principales fabricantes de vehículos coreanos Por su avanzada tecnología Su desempeño y calidad está comprobada Línea completa para vehículos livianos y pesados Encuéntrelas en los mejores distribuidores del país Loosecrona ¡Suscríbete al canal!